Tanto el Ministerio Público de Monterey antes estaba solicitando prisión preventiva, fue acogida, no por el plazo que estaba planteado en principio, pero fue acogido tres meses de prisión preventiva. Ya en ese tiempo se hará la investigación del lugar para demostrar responsabilidad, en relación a la investigación cada hora que inicia prácticamente. Bueno, hay un señalamiento directo, un testigo presencial, es una prueba muy contundente, para un producto de esta naturaleza. Sin embargo, a pesar de eso, queremos decir que esto inicia en este momento, o sea, la investigación. Eso no se detiene ahí, la investigación va a seguir, va a continuar, y si en esos tres meses no hay prueba vinculante, pues se determinará otra situación, pero por el momento hay pruebas que mínimamente lo vinculan con el hecho, y eso da traste precisamente por la imposición de la medida de cohesión, en este caso la más gravosa, la de tres meses. Bueno, la Fiscalía fue presentada por su defensa técnica, la juez valoró ese video, sin embargo, en esta propia etapa, ese es un video que aunque la juez lo vio, lo valoró, entendió que no era un elemento contundente para no imponer medidas de cohesión. Si una gente está en un lugar y dice que está en otro, es una discusión mucho más profunda que comúnmente se da esa discusión en el juicio de fondo, comúnmente. Bueno, está acusado de conducir el vehículo en que mataron a una persona, en este caso la joven, y ustedes saben, y que hirieron a otra. Él, en este caso, por ir conduciendo el vehículo, sería ejecutado como coautor de ese hecho, porque participó, facilitó a un médico. Esa es la primera calificación provisional. En Geni María, de la banca, y ahí yo vengo en la pasola sin luz, al paso. Cuando yo vi que la jipeta se me pegó, que yo miré para el lado, que vi los cristales abajo, que vi a esa gente, yo lo conocí de una vez frené, y ellos me quedaron más adelante, yo creo que me devolví para atrás. Ahí fue que el otro se desmontó de atrás, como a 100 metros, que yo iba, comenzó a disparar. ¿Me entiendes? Ahí fue que me le dio a la muchacha atrás, y cuando ella se me cayó, me impactaron a mí. ¿Ay, cómo? Si yo lo vi. ¿Por qué yo frené y me devolví? Porque yo lo vi, fue, no fue que yo me lo estoy inventando, yo lo vi a ella, y frené y me devolví. ¿Eres andaban allí en fe? Un primo de cada año. ¿Un primo de cada año? ¿Lo identificaste también? Claro, pues ahí fue que yo lo identifiqué de una vez y me pegó rápidamente. Se quedó callado mejor y se fue. ¿Por qué no lo dijo? Él sabe quién es, pero de un asesino, ¿por qué no lo dice? ¿Y qué trabajaba? ¿Y qué trabajaba? Es muy bien sabe, es muy bien sabe. Es donde viene y que era muy alejante. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.